Quienes comercializan con ganado solicitan mayor control y reestructuración en el proceso que se adelanta en el mercado de Jongo Vito todos los lunes. Queremos que tengan en cuenta al campesino, que es el que menos ingresos tiene, y nos bajen tanto en el ganado mayor y en el ganado menor, porque prácticamente lo que se paga por los bovinos son 7.400 pesos y los porcinos 3.400 y lo que se gana aquí en veces es 4.000 o 5.000 pesos en animal, que no alcanza prácticamente ni para la boleta. Se planteó un proyecto para el tema de la infraestructura de acción que no se ha cumplido manifiesta. El tema de la infraestructura está como lo ve, pues esto no hay corrales bien adecuados, no hay buenas puertas en los corrales de cerdos, mejor dicho eso es, hay unos corrales pero que no tienen puertas, no tienen nada, eso está abierto prácticamente. Con lo mejor en el tema del clima, tras sufrir un fuerte verano hace algunos meses, se ha permitido la mejora en la producción y calidad del ganado que debe ser reflejada en el precio. El ganado, pues como se vende al precio de la demanda, hay harto ganado, se vende barato, eso no tiene precios fijos, pero sí hay un buen mercado, un buen desarrollo.